Te vas, no sé por qué, no sé si te pagues, me dicen simplemente que te vas, que a mi lado ya no quieres estar. Te pido que consideras un deseo, hazlo por lo mucho que te quiero, conmigo quiero seguir el cielo, porque yo a mi lado me arreglo en el vuelo. Y si te miro con otro que pasar, no te visitaré, aunque no siento odiar a este ladrón de amor. Si te meyarden, acá mansos, tu alido, conmigo quiero seguir el cielo, porque yo a mi lado me arreglo en el vuelo. Pero no creo que queremos hacer lo que hay bien Prefiero que me considero un deseo Alrojo con mucho que te quiero Conmigo quiero seguir lleno Porque yo al mirarte me muero Y se te llenó con otro hombre a pasar No te visitaré aunque no sienta odiar A este ladrón de amor y ser de verdad No hay parte del corazón para tu amor Yo así te pido que seas feliz Lo mejor de la vida puede ser aquí Que no hay parte de mí Queremos hacer lo que hay bien Hoy estoy listo para mi copa Juan Molina Si está un barco, ya está mejor Está listo para mi copa Me copo a... ¿Cuántas iguanas? ¡Ay, ay, ay! Para ir a tu casa, para ir a tu casa debo hacer Más de diez kilómetros a pie Es lo que no entiendo, lo que me lleva a alguien a ver Si eres una niña, si aún no cumple lo que hiciste Si eres una niña, si aún no cumple lo que hiciste Si eres una niña, si aún no cumple lo que hiciste Dentro de mí Si pensé no hará la importancia, en toda mirada a tu casa No te puedo ya dejar de amar Mi cáncer de cantar Mi cáncer de cantidad, mi cáncer de cariño Me ha abrazado a felicidad Si me sigo a la importancia con la mirada Nunca yo te puedo ya dejar de amar Un besito y un besito de cariño Me ha dado la felicidad Para ir a tu casa debo hacer Más de diez kilómetros a pie Es lo que me entiendo Lo que me llevan Parece a ver Tienes una niña Y aún no te cumple Lo que me dice